Hola gente bella, quiero contaros que he observado una cosa interesante. En los últimos meses ha subido mucho el número de las mujeres en mi canal, lo cual estoy encantada, chicas, bienvenidas. Antes había 80% los hombres y 20% son las mujeres, y ahora ya son 60 y 40 las mujeres. Desde que he empezado a hablar más de la mujer, que el hombre tiene que procurar que ella disfrute, que tenga orgasmos, ha venido más mujeres. Pero ojo, también he visto que los hombres critican mucho a las mujeres, y sin embargo las mujeres no las veo tan criticonas. Yo veo a las mujeres que acuden a las consultas, más están buscando soluciones. Veo a las mujeres que están haciendo cursos de sanar la niña interior. Veo a las mujeres a los talleres que yo acudo. Y están más a las mujeres, y están mujeres interesadas de sanar su vida, sanar su árbol familiar. Y entonces yo hago la pregunta, si femenino y masculino, masculino y femenino, estamos por igual interesados que nos vaya bien la vida, ¿por qué los hombres en vez de sanar todo que pueden sanar, buscar soluciones, acudir también a estos talleres, en vez de hacer esto, se limitan a quejarse, se limitan a vivir frustrados, se limitan a la soledad, se limitan a... desde la postura del niño, porque cuando uno no se asume la responsabilidad que todo lo que me ha pasado es para mí bien, para que me haga más fuerte, para que aprenda, la palabra es para qué he tenido todo esto, para que aprenda, ¿qué tengo que aprender? A ver, voy a mirar qué tengo que aprender, y dejar de vivir desde miedo, porque donde está el miedo está nuestro gran potencial, y yo os digo, porque yo soy una de las mujeres que he tocado muchas veces el fondo, y ya he llegado a una conclusión que ya vale, yo ya puedo aprender sin necesidad de tocar el fondo, pero claro, a esta conclusión hay que llegar, hay que tener la fortaleza, es tu espíritu que fue machacado y ha sobrevivido, mi espíritu ha dicho, venga, tira para adelante, venga, que sí, te puedes palmarla, pero prefiero palmarla antes de que viviera así, entonces, de este formato he empezado mi arranque, ¿por qué no empezáis con este arranque? cuando tú eres capaz de perder todo, es cuando te viene todo, te viene todo, porque dices, vale, no me pertenece nada, y lo dejo, y aquí tengo que aprender, y empiezo desde esta base, a ver, ¿por dónde tengo que ir? ¿dónde tengo que acudir? ¿a quién? tengo que preguntar, vale, ¿qué es lo que tengo que hacer? y este es el inicio, y las mujeres empiezan a hablar entre ellas, los hombres, tenéis que aprender a hablar entre vosotros, ya, dejar de perder este miedo, y estas creencias limitantes, que están en la cabecita, diciendo, uy, si pregunto, van a pensar que son flojeras, que son débiles, que no sé nada, hay hombres que lo perdieron, este miedo, y fijaros que bien se les da, aquí el pajarito me está afirmando, de hecho, ¿estáis oyendo el pajarito? está hablando junto conmigo, está hablando a vosotros, chicos, yo conozco en mis amistades, es un nivelazo, yo sé que yo voy a mejorar en amistades, pero en estos momentos, en mis amistades hay hombres, que están juntando lo que es la materia, la materia es el mundo material, junto con el mundo espiritual, y están en búsqueda de soluciones, en búsqueda de cómo vivir en este mundo, cómo desapegarse de las cosas, cómo satisfacer a esta mujer, que está a mi lado, cómo puedo cambiar mi vida, porque ya conforme estoy ahora, no lo quiero, y empiezan a acudir a los talleres, empiezan al desarrollo, empiezan a caminar, en formato de los cambios, justamente hoy en telegram, sabéis que tengo que telegram, y si no, pues os espero en, por el enlace abajo de este vídeo, entrar y juntar, juntamos ahí, hablamos, yo ahí, a vuestras dudas, preguntas, y en general hablo, mensajes de voz, dejo para que vayáis cambiando, tengo dos cosas, ofreciendo a los hombres, para que vayan mejorando su vida, una es, meditación dinámica de Osho, hay dos versiones, una larga en este canal, y una corta en cuerpo sano, escoger y hacer cada día, soltar vuestro cuerpo, vuestro cuerpo tiene memoria, he dicho muchas veces, memoria quiere decir, los bloqueos viven en el cuerpo, a veces apretando, y ay, 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 ahí justo donde está el bloqueo, y cuando empezamos a soltar, se suelta los bloqueos también, entonces meditación dinámica de Osho, es el formato de movimiento, escuchar el cuerpo, y hacer cada día, es media hora de vuestro tiempo, ¿qué pasa? empezamos, luego ejercicios de yoga, tres ejercicios, que ayudan a tener energía, cada ejercicio, tres minutos, ¿tenéis diez minutos de vuestra vida, para empezar a cambiar vuestra vida? pues dejaré enlaces, a ver si en quién de vosotros empieza, en vez de estar quejándose, empieza a cambiar vuestra vida, en vez de culpar a las mujeres, empieza a cambiar vuestra vida, porque todo lo que somos, atraemos, es decir, mi vibración atrae a mis amigos, mi vibración atrae a la pareja, mi vibración atrae todo como soy, me atrae todo esto, ¿entendemos o no? Las chicas, vosotras estáis en pleno cambio, vosotras estáis, como dice un guru, Sadhguru, que siglo XXI, es siglo de las mujeres, cuando la mujer por fin empezará a salir de este refugio propio, donde estaba más dependiendo del hombre, donde estaba más dependiendo de muchas cosas, ahora empieza a tomar ya más responsabilidad de su vida, empieza a madurar antes, y junto con ello, chicas, hay que acordar que nosotras seguimos siendo las mujeres, yo ahora termino el vídeo, saco de mí el speaker, y me convierto en una mujer, una ama de casa, una cocinera, una afrodita, digamos, estos roles, la mujer lo que tiene que aprender es cambiar, y fundirse, saber cuando me toca ser speaker, cuando me toca ser afrodita, cuando me toca ser amante, cuando me toca ser madre, cuando me toca ser hermana, todo esto la mujer puede hacer, y lo que tiene que hacer es estar más presente en cada momento, ahora quién soy, ahora soy speaker, os estoy dando información para que os llegue, el formato de lo que os estoy transmitiendo es poderoso, desde mi energía, desde mi esencia, de los planetas Marte y Sol que tengo muy fuerte, digo, escucharme, mi vida ha cambiado, mi vida ha cambiado, mi entorno ha cambiado, tengo una gente maravillosa en mi alrededor, qué pasó, mi familia se está cambiando, y todo es como, empieza por uno, entendemos, ahora cuando termino este formato, mi Marte y Sol seguirá ahí, pero digo, ups, cambio de rol, ahora me voy a hacer, que me toca ser cocinera, ahora luego, ups, me toca ser mujer, ups, me toca ser amante, ups, me toca, y estamos ahí, entendemos esto, espero que sí, bueno, gente bella, esto es todo, si queréis quejaros más, pues, ala, podéis hacerlo, si queréis empezar a hacer cosas, para vuestros cambios, tenéis consulta personal conmigo, tenéis ejercicios, tenéis mucha materia, ya en formato gratuito, bendiciones, y nos vemos pronto adiós,